Hola, hola. Bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer nopales con chorizo. Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Una pieza de chorizo, tres nopales, media cebolla, sal y pimienta al gusto, una cucharadita de orégano y una cucharadita de nuestro ingrediente secreto, caldo de pollo en polvo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar los nopales. Si vemos alguna espinita hay que retirarla y así hasta que limpiemos todos los nopales. Ya una vez libre de espinas, entonces los vamos a cortar primero así en tiras y luego los vamos a cortar en cuadritos. Y así hasta terminar todos los nopales. Y así nos quedaron los nopales. Ahora vamos a cortar la cebolla. Primero le quitamos esta parte de aquí. y la vamos a cortar en juliana. Y así hasta terminar. Y así nos quedó la cebolla. En una olla vamos a poner un poquitito de agua, máximo 100 mililitros. Y ponemos los nopales y ya lo ponemos a funcionar. Lo vamos a dejar durante 12 minutos, pero tapamos. Ya pasaron los 11 minutos, ahora le apagamos. Ya pasaron los 11 minutos y ahora le apagamos. Y ahora vamos a vaciar los nopales en una coladera. Y les vamos a poner agua fría. Para que pueda parar la cocción. Y aparte para eliminar algo de la baba que haya quedado. Y ya los dejamos escurrir. Y ahorita los reservamos. Una cacerola o un sartén. Vamos a poner a calentar el sartén. Vamos a dejar que caliente un poquito. Y ahora sí ponemos el chorizo. Y lo desmenuzamos así con las manos. Vamos a ponerle lo más bajito que se pueda. Para que no se vaya a quemar. Si no, nada más lo único que queremos es que dore. Pero tratar de no ponerle nada de grasa. Para que suelte solita su grasa. Quiero que vean como sin haberle puesto nada, nada de grasa. Se está empezando a dorar poco a poquito el chorizo. Ya que tenemos el chorizo bien doradito. Bien sellado. Ahora vamos a ponerle la cebolla. A cristalizar un poco la cebolla. Recuerden que es con el fuego lo más bajo que lo tengan. Porque si no se les quema. Y así hasta que la cebolla cristalice. Ahora antes de poner los nopales vamos a poner nuestro ingrediente secreto. El caldo de pollo en polvo. Y el orégano. Revolvemos muy bien. Y salpimentamos. Revolvemos muy bien. Y ahora si cuando la cebolla ya cristalizó. Entonces vamos a poner los nopales. Ya están cocidos los nopales. Únicamente lo que queremos es que se impregnen muy bien del sabor del chorizo y de la cebolla. Los dejamos así. Durante unos 5 minutos. Y así bajito. Sin taparlo. Porque eso haría a que soltaran babalos. No palos. Ya quedó listo. Y ahora le apagamos y emplatamos. No te olvides de darle like. Suscríbete a mi canal Semanas Culinarias. Y activa la campanita para que te avise a que hora subimos video. Estamos subiendo videos todos los días. Y ahora a probar. Pero en una tortillita. Mmm. Delicioso.